Novena a los corazones unidos de Jesús José y María Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Dios Padre Celestial, queremos pedirte perdón por todas nuestras faltas, errores y omisiones Con mucha humildad, confesamos que hemos cometido muchos pecados de pensamientos, palabras y obras Confiamos por tu gran misericordia y por los méritos infinitos de los corazones sagrados de Jesús José y María Nos limpies de todas manchas de maldad, borres todas nuestras culpas, renueves y santifiques nuestras vidas Y nos conceda la vida eterna para adorarte, glorificarte y alabarte por los siglos de los siglos, Amén Mi amado Jesús, delante de las tres personas de la Santísima Trinidad Delante de nuestra Madre del Cielo y de toda la Corte Celestial Ofrezco según las intenciones de tu corazón eucarístico Y las del Inmaculado Corazón de María Santísima toda mi vida Todas mis santas misas, comuniones y buenas obras Sacrificios y sufrimientos, uniéndolos a los méritos de tu Santísima Sangre y de tu muerte de cruz Para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad Para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia Por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales Y por todas las almas hasta el fin del mundo Recibe Jesús mío mi ofrecimiento de vida y concédeme las gracias necesarias Para perseverar en Él fielmente hasta el fin de mi vida, Amén Sagrada Familia de Nazaret, con confianza en la gran bondad de sus corazones Pedimos su protección y auxilio para nuestras familias Queremos depositar en sus santas manos nuestras necesidades, oraciones, alegrías, tristezas, esperanzas Y los anhelos de nuestro corazón Que siguiendo vuestros heroicos ejemplos de alegría, bondad, confianza, fidelidad, justicia, honradez, humildad Generosidad, modestia, obediencia, prudencia, pureza, silencio, sencillez y caridad Podamos amar con todo el corazón A la Santísima Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y dedicarnos a todas las buenas obras de misericordia que a Dios le agradan Santificándonos en lo cotidiano y amándonos los unos a los otros San José, custodio del Redentor Venid junto a María Santísima Rueguen por nosotros y protegen nuestras vidas Protejan nuestros hogares Guárdenos de todo peligro Guarden todos nuestros dones y gracias y virtudes que Dios ha derramado en nuestras vidas Para que sepamos emplearnos según el plan de Dios En nuestra santificación Corazones de la Sagrada Familia Que el Padre Eterno nos escogió como familia y sagrario del Redentor Alcanzarnos de la Santísima Trinidad La felicidad y las bendiciones necesarias Para nuestros hogares Especialmente las intenciones particulares Cada quien menciona la suya en su mente y en su corazón Pedimos especialmente la sanación de todas las personas enfermas De todos los ancianos, de los enfermos de cáncer La salvación de todos los moribujos Sagrada Familia de Nazaret Rogamos por los niños, jóvenes y adultos Por los casados y por los consagrados Por todos los que sufren en el cuerpo y en el alma Los ancianos, los moribundos y por el eterno descanso de todos los difuntos Guárdanos a todos en sus corazones y líbranos de las seducciones del maligno Y de todas sus acechanzas y de todo mal Amén Santísimos corazones de Jesús, José y María Unidos en el amor perfecto como nos miran con misericordia y cariño Consagramos nuestros hogares, nuestras vidas, familias Nuestros trabajos, nuestros apostolados a sus sagrados corazones Conocemos el bello ejemplo de nuestro hogar en Nazaret Modelo para cada una de nuestras familias Esperamos obtener con su ayuda la unión y el amor fuerte y perdurable Que nuestro hogar sea lleno de gozo Que el afecto sea sincero Que aumente en nosotros la paciencia, la tolerancia y el respeto mutuo Para que sean dado el amor libremente los unos a los otros Que nuestras oraciones sean generosas e incluya las necesidades del mundo entero No solamente las nuestras Que siempre estemos viviendo según los mandamientos de Dios Bendecís a todos los presentes y también a los ausentes Tantos difuntos como vivientes Que la paz esté con nosotros y cuando seamos probados Concédannos la resignación cristiana a la divina voluntad de Dios Mantengan nuestras familias en sus corazones Que su bendición y protección especial esté siempre con nosotros Sagrados corazones unidos de Jesús, José y María Que son uno al desear la salvación La bendición y santificación de cada una de nuestras almas Y de cada uno de nuestros hogares Confiamos y consagramos nuestra familia Especialmente a sus cuidados Buscando su victoria en nuestros corazones y en el mundo entero Reconocemos la perfección de su misericordia en el pasado La abundancia de su divina providencia en el futuro Y la suprema soberanía de la divina voluntad del Padre en el momento presente Deseamos ser parte de su reinado triunfante Que comienza en este momento presente con nuestro sí al amor santo y divino Con vuestra ayuda y con la ayuda de sus gracias Queremos vivir esta consagración en cada momento futuro Así estaremos siempre unidos al su triunfo Queridos corazones unidos de Jesús, José y María Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea su nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Si en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracias Señores contigo Medita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Quinto día Reflexión El Papa Pío XII Escribe sobre el amor del sagrado corazón de Jesús Beberéis agua con gozo de la fuente del Salvador Estas palabras con las que el profeta Elías prefiguraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes de la era mesiánica Habla de traer consigo Habla de traer consigo Vienen espontáneamente a nuestra mente Si damos una mirada retrospectiva a los 100 años desde que nuestro predecesor El Papa Pío XII Correspondiendo a los deseos del orbe católico Mandó a celebrar la fiesta del sagratísimo corazón de Jesús en la iglesia universal Innumerables son los efectos, las riquezas celestiales del culto tributado al sagrado corazón de Jesús Que infunde en las almas, las purifica Las llena de consuelos sobrenaturales Las mueve a alcanzar las virtudes todas Por ello, recordando las palabras del apóstol Santiago Toda da vida buena Y todo don perfecto de arriba desciende Del Padre de las luces Razón tenemos para considerar que este culto tan universal y cada vez más fervoroso El inapreciable don del Verbo Encarnado Nuestro Salvador Divino y único mediador de la gracia Y de la verdad entre el Padre Celestial y el género humano Ha concedido a la iglesia su esposa mística En el curso de los últimos siglos En los que ella ha tenido que vencer tantas dificultades Y soportar tantas pruebas Gracias al don tan inestimable La iglesia puede manifestar más ampliamente Su amor a su divino fundador y cumplir más fielmente esta exhortación Que según el evangelista San Juan Profirió el mismo Jesús El último día Gran día de fiesta Jesús habiéndose puesto de pie Dijo en voz alta El que tenga sed Venga a mí Y beba el que crea en mí Pues como dice la escritura De su seno mararán ríos de agua viva Y esto lo dijo el Espíritu Que habían de recibir los que creyeran en él Los que escucharan estas palabras de Jesús Con la promesa de que había de emanar De su seno río de agua viva Fácilmente Las relacionaban con los vaticinios de Isaías, Ezequiel y Zacarías En los que se profetizaba El reino mesiánico Y también Con la simbólica piedra De la que golpeada por Moisés Milagrosamente hubo de brotar agua La claridad divina tiene su primer origen en el Espíritu Santo Que es el amor personal del Padre y del Hijo En el seno de la Augusta Trinidad Con toda razón pues el apóstol De la gente Como haciéndose eco de las palabras de Jesucristo Atribuye a este Espíritu de amor La efusión de la caridad en las almas de los creyentes La caridad de Dios ha sido derramada en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado Este tan estrecho vínculo Que según las Sagradas Escrituras Existe entre el Espíritu Santo y el amor Por esencia y caridad divina Que se debe entenderse cada vez más En el alma de los fieles Nos revela a todos De un modo admirable Venerables hermanos La íntima naturaleza del culto Que se ha de atribuir Al Sagratísimo Corazón de Jesucristo En efecto En efecto Manifiesto es que este culto Consideramos Su naturaleza peculiar Es un acto de religión por excelencia Esto es una plena y absoluta voluntad De entregarnos y consagrarnos Al amor divino redentor Cuya señal y símbolo más Viviente es su corazón Traspasado E igualmente es claro En un sentido aún más profundo Que este culto exige Ante todo Nuestro amor corresponda Al amor divino Pues sólo por la caridad Se logra que los corazones De los hombres Se sometan plena Y perfectamente Al dominio de Dios Cuando los afectos De nuestro corazón Se juntan a la divina voluntad De tal suerte Que se hace Casi una sola cosa Como está escrito Quien al Señor se adhiere Un espíritu es con él El Papa Pio XII Escribe aquí Páginas muy bellas De la contemplación Del amor de Jesucristo Manifestado En los diversos Misterios de su vida Terrena Y de su vida Actualmente celestial En él Se nos revela El amor Que nos tiene La Santísima Trinidad Afirma La gozosa Necesidad De darle culto Pues ese corazón Sagrado Al ser Tan íntimo Partícipe De la vida Del Verbo Encarnado Es símbolo Legítimo De aquella inmensa Caridad Que movió A nuestro Salvador A dar Su sangre Por nosotros Nosotros Hemos de adorar Al corazón De Jesús Porque es El símbolo natural Más expresivo De aquel amor Inagotable Que nuestro divino Redentor Siente aún Hacia el Todo el género Humano Queda claro Por todo ello Que necesariamente El culto Al corazón De Jesús Termina En la persona Misma Del Verbo Encarnado Pío XII Define Con toda Precisión Teológica El sentido Exacto Del culto Al corazón De Cristo Que se identifica Sustancialmente Con el culto Al amor divino Y humano Del Verbo Encarnado También Con el culto Al amor Mismo Con que el Padre Y el Espíritu Santo Aman a los Hombres Pobres Pecadores Por eso mismo El culto Al sagrado Corazón Se considera En la práctica Como la más Completa Profesión De la Religión Cristiana Y ha de Considerarse La devoción Al sagrado Corazón De Jesús Como la escuela Eficaz De la caridad Divina Símbolo Del tripo Hermoso Símbolo Del triple Amor De Cristo Luego Con toda Razón Es considerado El corazón Del Verbo Encarnado Como el Signo Principal Y símbolo Triple Del amor Que el Divino Redentor Ama Continuamente Al Padre Eterno Y a los Hombres Es ante Todo Símbolo Del amor Divino Que en Él Es común Con el Padre Y el Espíritu Santo Y que Solo Él Como Verbo Encarnado Se manifiesta Por medio Del caduco Y frágil Velo Del cuerpo Humano Ya que En Él Habita Toda la Plenitud De la Divinidad Corpóreamente Además El corazón De Cristo Es símbolo De la Ardisísima Caridad Que Infundida En su Alma Constituye La preciosa Dote De su Voluntad Humana Y cuyos Actos Son dirigidos E iluminados Por una Doble Y perfectísima Ciencia La Beatífica Y la Infusa Finalmente Y esto De un modo Más natural Y directo El corazón De Jesús Es símbolo Del amor Sensible Pues el Cuerpo De Jesucristo Plasmado En el Seno Casticimo De la Virgen María Por Ola del Espíritu Santo Supera Imperfección Y por Por ende Incapacidad La Perspectiva A todos Los demás Cuerpos Humanos Aleccionados Pues Por los Sagrados Textos Y por los Símbolos De la Fe Sobre la Perfecta Consonancia Y armonía Que reina En el Alma Santísima De Cristo Y sobre Todo Como Él Dirigió A fin De la Redención Las Manifestaciones Todas De su Triple Amor Podemos Ya Con toda Seguridad Contemplar Y Venerar En el Corazón Divino Del Redentor La Imagen Elocuente De su Caridad Y la Prueba De Haberse Ya Cumplido Nuestra Redención Y Como Una Mística Escalera Para subir Al abrazo Con Dios Nuestro Salvador Por eso En las Palabras Y en los Actos En la Enseñanza En los Milagros Y Especialmente En las Obras Que más Claramente Empresan Su Amor Hacia Nosotros Como La Institución De la Divina Eucaristía Su Dolorosa Pasión Y Muerte La Averina Donación De su Santísima Madre Al pie De la Cruz La Fundación De la Iglesia Para Aprovecho Nuestro Y Finalmente La Misión Del Espíritu Santo Sobre Los Apóstoles Y Sobre Nosotros En Todas Estas Obras Decimos Nos Hemos De Admirar Otras Tantas Pruebas De su Triple Amor Y Meditar Los Latidos De su Corazón Con Los Cuales Quiso Medir Los Instantes De su Terrenal Peregrinación Hasta El Momento Supremo En Que Jesús Luego De Haber Clamado De Nuevo Con Gran Voz Dijo Todo Está Consumado E Inclinando La Cabeza Entregó Su Espíritu Solo Entonces Su Corazón Paró Y Dejó De Latir Y Su Amor Sensible Permaneció Como En Suspenso Hasta Que Triunfando De La Muerte Se Levantó Del Sepulcro Después Que Su Cuerpo Revestido Del Estado De Gloria Sepia Eterna Se Unó Nuevamente Al Alma Del Divino Redentor Victorioso Ya De La Muerte Su Corazón Sagrantísimo No Ha Dejado Nunca Ni Dejará De Palpitar Con Imperdurables Y Plácidos Y Plácidos Latidos Ni Cesará Tampoco Demostrar Su Triple Amor Con Que El Hijo Del Dios Se Une A Su Padre Eterno Y A La Humanidad De La Que Con Pleno Derecho Es Cabeza Mística Oración Al Sagrado Corazón De Jesús Oh Divino Jesús Nos dijiste Pedís Y Recibirás Buscás Y Encontrás Llamás A la Puerta Y Se Abrirá Porque Todo El Que Pide Recibe Y El Que Busca Encuentra Y A Quien Llama A La Puerta Se Le Abre Mírame Postrado A Tus Plantas Suplicando Nos Concedas Una Audiencia En Tu Celestial Presencia Tus Palabras Me Infunden Confianza Y Sobre Todo Ahora Que Necesito Que Me Hagas Un Favor Y Damos En Este Momento Alguna Intención Especial A Su Sacratísimo Corazón Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hace Tu Voluntad Sin La Tierra Como El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden Nos Dejes Caer En Tentaciones Y Libranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Aires De gracia El Señor Es Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientra Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Los Pecadores Ahora Y En La Hora Nuestra Muerta Amén Gloria al Padre Y Al Hijo Y Espíritu Santo Como Era En El Principio Y Siempre Por Los Siglos De los Siglos Amén A Quien Es De Pedir Sino A Ti Cuyo Corazón Es Manantial Inagotable Donde Todas Las Gracias Y Dones Brotan Donde De Buscar Sino En El Tesoro De Tu Sagrado Corazón Que Contiene Todas Las Riquezas De La Clemencia Y De La Genocida Divina A Donde De Llamar Sino A La Puerta De Ese Corazón Sagrado A Través Del Cual Dios Viene Nosotros Y Por El Medio Del Cual Nosotros Vamos A Dios A Ti Acudimos O Corazón De Jesús Porque En Ti Encontramos Consuelo Cuando Afligidos Y Perseguidos Pedimos Protección Cuando Abrumados Por El Peso De Nuestra Currus Buscamos Ayuda Cuando La Angustia La Enfermedad La Pobreza O El Facaso Nos Impulsan A Buscar Una Fuerza Superior A Nuestras Fuerzas Humanas Creo Firmemente Que Puedes Concederme La Glacia Que Te Imploro Porque Tu Misericordia No Tiene Límites Y Confío En Que Tu Corazón Compasivo Encontrarás En Mis Miserias En Mis Tribulaciones En Mi Angustia Un Motivo Más Para Oír Mi Petición Quiero Que Mi Corazón Este Lleno De La Confianza Con Que Oro Con 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 Que Oró El Centurión Romano En Favor De Su Criado De La Confianza Con Que Oraron Las Hermanas De Lázaro Los Leprosos Los Ciegos Los Paralíticos Que Se Acercaron A Ti Porque Sabían Que Tus Oídos Y Tu Corazón Estaba Siempre Abierto Para Oír Y Remediar Los males Sin Embargo Dejo En Tus Manos Mi Petición Sabiendo Que Tú Sabes Las Cosas Mejor Que Yo Y Que Si No Me Concedes Esta Gracia Que Te Pido Me Darás En Cambio Otra Que Necesito Mucho Más Y Que Consideres Mirar Las Cosas Mi Situación Y Mis Problemas Mi Vida Entera Desde Otro Ángulo Con La Sagrado Corazón De Jesús Acepta Este Acto Mío De Perfecta Adoración Y Sumisión A La Que Tú Decretes En Tu Corazón Santo Y Misericordioso Padre Nuestro Que Estás En Cielo Santificado En Tu Nombre Ven A Nosotros Tu Reino Há Dase Tu Voluntad Hacia La Tierra Como El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En La Tentación Y Líbranos Del Mal Amén Dios Te Salve María Llena Eres De Gracias Señores Contigo Bendita Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Gloria Al Padre Al Hijo Y El Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Sagratísimo Corazón De Jesús En Ti Confío Sagratísimo Corazón De Jesús En Ti Confío Sagratísimo Corazón De Jesús En Ti Confío En El Padre Del Hijo Y Espíritu Santo Amén